¿Cómo es su inspiración, hombre? Bueno, el arreglista es un artista creador que tiene que ser como un sastre musical, un ejemplo. Pues tiene que saber que este vestido es un vestido de gala, si es de gala, es un vestido informal, si es informal, de acuerdo a la letra, al contenido que tenga. Entonces tú tienes que empezar a crear una introducción, un cuerpo de números que no choque nunca con el cantante, que no diga disparate. Porque hay un, yo recuerdo un número que pegó muchísimo, que cantaba un cubano, Ledesma, que decía que la quietud del sepulcro, Roberto Ledesma. Y entonces en la letra decía que la quietud del sepulcro, sepulcro, perdón, la quietud del sepulcro y salían las trompetas. Y ahí es que yo me di cuenta que la persona o nunca chequeó la letra, tú sabes, pero después fue el mes reír de todos los maestros que enseñaban cómo arreglar musicalmente. Porque tú estás hablando de la paz del sepulcro y se ve las trompetas haciendo un sonido estruendoso, pues eso no tiene lógica. Y esas cosas son las que suceden. Tú tienes que ubicarte con la melodía, la línea melódica, la letra, cómo lo vas a frasear. ¿Entiendes? Son una serie de cosas que no se ven, pero están ahí. Cuando sale el número, un éxito sí, pero el trabajo que pasa en la reglista, que es el sastre creador de eso, es grande. Estoy hablando de 8, 9, 10, 12 horas, dos días para hacer una obra. Pero maestro, ¿es aquí, aquí donde estamos nosotros, donde se inspira para todos esos arreglos? En la oficina. O allá, en la oficina o en el cuarto, ¿cómo es? Ah, en el bajo mundo. ¿En el bajo mundo? No, 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 en la oficina. En la oficina, me siento el piano y entonces empiezo a mirar la línea melódica, empiezo a mirar la letra para no chocar con nada, buscarle el sentido a todo y empezar a crear para hacer un arreglo musical. Qué bueno. Maestro, hablando de arreglistas, ¿qué arreglistas mira? Bueno, yo tengo, yo soy admirador en lo latino. Bueno, hubo una serie de personas que ya no están, René Hernández, que fue la arreglista de, mi gran amigo, trabajamos en la televisión acá mucho, arreglista de la orquesta de Machito. Y después fue la arreglista y director musical de Tito Rodríguez. Y lo que soltaba era, ya tú sabes, sí, sí, el tipo estaba bien, bien duro. Entonces, Tito Puente creó un estilo, tú sabes, porque todo el mundo pensaba que Tito Puente era timbalero, pero era un señor arreglista y un musicazo, tú sabes. Maestro, estaba ahora un rato mirando las fotos y hay muchas donde estás con Tite Curé Alonso, que en paz descanse, era tu gran amigo. Muy, muy, muy amigo. Y entonces, aparte de eso, pues él era el que me traía las canciones para los Apolo Santos cuando empezó. Por ejemplo, tú lo coloco y yo tranquilo, Chotorro y varios de sus éxitos, pues pasaban por mi pluma. Yo siempre le hacía su cambio en la melodía, porque él en la letra estaba bien duro, bien chévere. Después se superó en la melodía. En la melodía él era bastante flojo, porque, por ejemplo, me dio, y tú lo coloco y yo tranquilo, decía, y tú lo coloco, él hablaba así, pero yo tranquilo, dos notas, la, 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 sol, 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 sol. Y la letra del número, decía, viendo un zapatero loco, como se le acaba el hilo, igualito. Entonces yo le, yo aprendí a buscarle la vuelta y yo entonces le ponía, y tú lo coloco, pero yo tranquilo. Y entonces yo le buscaba todas esas cositas así y nunca le dije nada, porque la creación de él, la letra era tan impresionante y la idea era tan impresionante que no se le puede quitar mérito. Que lo demás lo arreglabas tú. Oh, sí, sí, lo manteníamos, lo manteníamos entre nosotros y era Guayamés como yo. Guayamés es un pueblo de Puerto Rico, al sur de donde somos los dos oriundos. Y yo siempre tuve un respeto muy grande por él. Y él me quería mucho y me respetaba mucho. Bueno, maestro, hablando de anécdotas, regálenos una anécdota, hombre, ese grande, de Héctor Lavoe. Bueno, Héctor Lavoe era mi gran amigo, yo era su gran admirador. Él quiso, en un momento dado, cuando yo terminé un concierto de la Puerto Rico Star en Madison Square Garden, en noviembre del 1977, cuando terminé la actividad, pues fuimos a un lugar, a un club nocturno famosísimo en Nueva York llamado El Corzo. Y ahí, pues, él me estaba esperando. Y me dijo, mira, yo estoy aquí porque sabía que tú venías para acá. Yo estoy hastiado de esta ciudad, yo me quiero ir de aquí a Puerto Rico, quiero que me hagas una orquesta en Puerto Rico. Inmediatamente yo dije eso, yo venía acompañado de varias personalidades y negociantes. Y me dijeron todos, no, 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 no dejes pasar esa oportunidad porque este tipo está bien pegado. Eso es mucho dinero, de aquí te vas a ser millonario. Y yo de momento como que me entusiasmé con la idea, ¿verdad? De la banda. Sí, de la banda detrás de él. Pero al otro día, con calma en mi cuarto en Nueva York, pues dije, espérate, yo no me puedo meter en este lío porque aparte del dinero hay un elemento que se llama adicción a droga. Y es lo que es él. Y entonces yo no puedo, por ganarme dos o tres dólares más, pues ser cómplice de una situación que yo no estoy, porque yo no bebo ni fumo. O sea, yo no puedo mandar a alguien, mira, vete a tal sitio, cómprale droga a él, porque soy cómplice de eso. Y preferí mejor no dirigirle a la banda, no hacerle a la orquesta. Mantuvimos la amistad siempre, pero me quedé tranquilo en mi conciencia con eso. Pero era el cantante de los cantantes y el último bolerista. La década del 80 hizo un álbum en homenaje a Felipe Pirela y fue el último álbum de boleros que se grabó. Eso es historia. Es historia. ¡Suscríbete a mi canal! el maestro decía ahora en su oficina que son pocos los cantantes que hoy en día manejan el género del bolero o cantan un merengue pueden cantar una salsa pueden cantar cualquier tipo de música me decía eso más o menos no maestro bueno lo que pasa es que los géneros musicales pues hay especialistas encantar un género por ejemplo el género en la salsa y entonces se molestan y se incomodan fruncen el ceño y tú lo notas disgustado cuando tú le mencionas el simple hecho de cantar un merengue y se molestan y entonces no tienen esa habilidad de digerir y cantar un bolero o un paso doble o un danzón otro género tú sabes eso para ellos es como como quitarle el rango de general convertirlos en sargentos y eso no es así entonces de los pocos que dominaba todo eso era junior toledo que trabajó conmigo seis años y otro que sobrepasó eso ya trabajando lleva como diez conmigo y siempre colabora conmigo es el peso completo de la salsa que se llama pedro brul y domina cualquier estilo y lo goza y lo disfruta aparte de eso coge el micrófono y es un maestro de ceremonia de liga que lo diste lo diferencia muchísimo de las otras personas que que simplemente sube buenas noches como están y se acabó pero no pueden poner una conversación porque no tienen la capacidad y pedro es de ese de ese de ese pequeño grupo que queda todavía de cantantes completos animadores showman como decimos aquí hombre espectáculos tú sabes pedrito un todoterreno eso es así pero porque tú lo dices por el peso o no porque porque también una risa una risa burlón o también tiene un problema bueno pedrito que mejor presentación que la que te ha hecho el el maestro mi pero un saludito para las cámaras peritos el sabor en tarima oye para mí un placer un privilegio estar con ustedes ahora en tarima reúne un grupo de amigos más que amigos son hermanos míos que nos dan la oportunidad de que a través de todas estas conversaciones la gente sepa cosas interesantes que pasan en la vida de uno como la que están viviendo en este momento con el maestro elías lópez si ustedes supieran que yo tuve una neta cuando yo entré a la arquitecta del maestro elías lópez fue un momento en que salían dos cantantes espectaculares y en el toledo pole ortiz que es otro gran cantante y un conocedor de la trova en ese interín el maestro también tuvo trompetas con trovadores que eran que unía reunión en un equipo de trabajo excepcional los mejores trovadores de puerto rico y a la música del campo a la música jívar como decimos nosotros le puso melodía y salsa y el público lo aceptó de una manera increíble surge la oportunidad de entrar a trabajar con el maestro elías lópez y cuando yo llegué a sus manos y me vi trabajando con él yo dije wow esto es una experiencia maravillosa que voy a tratar de aprovechar al máximo porque trabajar con el maestro es una experiencia maravillosa primero que es una escuela aquí además de tu poder interpretarlo todo tipo de género tú aprendes disciplina cuando llega a sus manos me dijo usted no es un cantante completo y yo como dijo ahorita él fruncí el seño y dije usted tiene razón medio al año de tú estar trabajando conmigo tú vas a saber lo que es un cantante completo el tiempo le dio la razón el hecho de él me ha ayudado a trascender dentro de los géneros musicales he cantado todo tipo encantado hasta temas de damas temas que han formado parte de la historia musical de puerto rico como richie ray bobby cruz la lupe la gama de de música que tiene el maestro es excepcional yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de ver visualmente y que se trabaja dentro de la mecánica de la organización del maestro hay algunos cinco mil o seis mil temas en adición a los otros temas que el maestro hace que son cosas de jazz y esas cosas pero específicamente yo te diría que eso abrió una una puerta y una ventana en mí y me dio la oportunidad de trabajar con una persona tan disciplinada tan correcta tan profesional y de tanto bagaje musical o sea yo lo que vengo a él me paga a mí para ello es la única escuela que te pagan por aprender así que yo me siento bien orgulloso porque para mí ha sido lo máximo yo a través de él he conocido muchas cosas y me ha reformado como ser humano y que chévere hombre hombre música no es que la realidad somos grande y ancho pero el peso completo la trompeta y el peso que yo estoy de él por la puerta de que me